Hay una época que algunos quieren olvidar, cuando decían que iba a llegar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y que iba a venir el Trumpocalipsis, que todo iba a estar muy mal. Hoy se reunió el Consejo de Estabilidad Financiera, este que preside el Secretario de Hacienda y participa a Banco de México, donde hablan que han disminuido los riesgos. Banco de México en su junta de gobierno de hoy señala más o menos lo mismo, que han venido disminuyendo los riesgos y de ser cierta la filtración del Wall Street Journal, la negociación del Tratado de Libre Comercio va a ser mucho más laxa. Entonces la pregunta, ¿por qué Banco de México lleva la tasa de referencia a un día hasta el 6.50%? ¿Por qué? Desde octubre de 2015 ha subido cinco veces consecutiva la tasa de interés. Muy sencillo, porque no les gusta el nivel de inflación que tenemos. No les parece correcto que la inflación se encuentre en el 5.3% por cerrar el número. Sin embargo, a los que sí les gusta lo que está pasando es a los mercados financieros. Ven por un lado que el secretario y la subsecretaria de Hacienda hablan de, si bien llegó un remanente de unos 17 mil millones de Banco de México, mantener la disciplina fiscal, Banco de México que mantiene las tasas ya muy separadas de los Estados Unidos para combatir la inflación. Y el tipo de cambio, 18.67 por dólar. Sigue bajando. Ni tú la imaginabas. ¿Cómo no? No. Ciro. Tú hablabas de 19 bajos. Hablaba 18 bajos, 17 altos. Vamos a recuperar para mañana. Ponle dinero porque lo sé. Yo dije, 18 bajos, 17 altos. Que iba a llegar en un lapso corto y va a llegar en un lapso corto a esta recuperación en el nivel tipo de cambio. El último año, las últimas 52 semanas, hemos variado del 22 al 17%. El tipo de cambio se está volviendo mucho más real. Todo el mundo está más tranquilo, hay menos especulación y la economía se ve sustancialmente más sólida. Y ya no hablan de crisis. ¿Vander? Ya no hablan de crisis. Pues ya no sé de qué hablan. También prometían que el socialismo del siglo XXI iba a la maravilla y que necesitábamos ser como... ¿Cuál socialismo del siglo XXI? La babosada esa que inventó Hugo Chávez y luego siguió Nicolás Maduro y que siguió Lula en Brasil y que siguieron los Fernández y los Kirchner en Argentina que fracasó, que decían que ahora era un nuevo socialismo, que era el viejo populismo de siempre, que termina generando más pobreza y miseria en la población. Están cayendo bien los dados de tu lado, pero... ¡No, no, no! Pero no te confíes, no te confíes. Es que estás como alarcón, que dice que va a perder la selección mexicana y cuando gana dice bueno, pero van a perder más adelante. Ya veremos. Remátala, David. Como era de esperarse, hoy se liberaron los precios de los combustibles en Sonora y Baja California y no cambiaron, no, tampoco van a cambiar mucho. Debemos esperar a que la competencia comience de una manera mucho más sólida. Yo le diría que veremos mejores precios a principios del año próximo.